En el caso de Peña, desde que tomé posesión, públicamente le hice el reconocimiento, esto que estoy aquí, ahora, sosteniendo, esta gran revelación de la bastida. Licenciado Enrique Peña Nieto, le agradezco sus atenciones, pero sobre todo le reconozco el hecho de no haber intervenido como lo hicieron otros presidentes en las pasadas elecciones presidenciales. Hemos padecido ya ese atropello antidemocrático y valoramos el que el presidente en funciones respete la voluntad del pueblo. Por eso, muchas gracias, licenciado Peña Nieto. Esa es la gran nota de ayer. Te lo dije al inicio de mi discurso de toma de posesión. Y, ¿mande? En su comportamiento con relación a la elección, actuó con apego a la legalidad. Eso es todo lo que puedo decir. Y para nuestros autofagos, ayer salió una encuesta. ¿La puedes poner? ¿Por qué? ¿Producción? Quiero presumir un poquito. ¿Saben por qué la voy a conocer hoy? Salió ayer. No solo por esto, sino para agradecerle mucho al pueblo de México por su confianza. Porque esta es una prueba inequívoca de que el pueblo de México tiene un nivel de conciencia de los más elevados del mundo. Porque vaya que está fuerte la campaña en contra. Nada más, por un instante, voy a decir que le mando un abrazo a Petro. Desde aquí. Lo hago porque si alguien ha padecido, no exagero, ni me siento víctima de esas guerras sucias, es el que les habla. Hace años. Seguimos estando en segundo lugar. Porque en primero está este fenómeno. Este. Me mandó a decir que no quería decirme cómo estaba gobernando porque le iba yo a ganar. Pues estamos bien. Y es por la gente. Todos. Todos. Desde aquí.